Muy buenas mis amigos, ante la situación que todos conocemos de preocupación y calamidad ante la pandemia que vive el mundo, mucha gente se ha preguntado por nuestra salud. Todo está bien, todo está marchando de manera adecuada. Hemos establecido y dándole seguimiento a los protocolos que establecen las autoridades. Nos mantenemos en cuarentena y a la misma vez tenemos ya una plataforma instalada para brindar información acerca de lo que está aconteciendo tanto en República Dominicana como a nivel mundial. Información veraz, oportuna, precisa sobre los acontecimientos que tienen al mundo en este momento postrado y a la expectativa sobre la pandemia del coronavirus. Estaremos estableciendo contacto directo a través de los canales oficiales y también con nuestra ciudadanía. Vía nuestras redes sociales, instamos a la población que se mantenga en casita, dándole seguimiento a las informaciones. Mientras tanto nosotros estaremos en contacto directo con ustedes, brindando lo que sea oportuno y pertinente ante las circunstancias.